El turismo no es visitar lugares bonitos, mi turismo es visitar los lugares que están horribles para las personas o totalmente contaminadas, porque ahí viene mi proyección, este lugar se va a recuperar, pero cada lugar que voy siempre hago mi reverencia, eso es obligatorio, porque uno tiene que tener el respeto desde que pisas el lugar. Cuando Morikawa llegó, el agua era de color marrón y maloliente, después se utilizaba ilegalmente como criador para cerros, basurero y desagüe. Era 2012 y estaba tan sucio y contaminado que las autoridades planeaban cubrirlo. Mas Marino tenía convicción y un amor inmenso a su tierra, entonces empleó todos sus ahorros bancarios, pidió préstamos y por supuesto accedió a sus haberes. Iba a salvar el cascajo. El problema no era en total escala la contaminación, sino también las algas acuáticas que crecían de manera invasiva. El plan estratégico fue el siguiente. Dividió el humedal en ocho sectores con cañas de guayaquil y de bambú. Desde el alba de las 7 hasta las 8 en la penumbra, de manera imperiosa se le vio con su equipo durante toda una semana sacando lechugas del mar, como él les llama. Y algo despertó en los pobladores del lugar. Se unieron 100 voluntarios. Al terminar con el primer sector, ya habían sacado 70 toneladas de lechugas, que utilizaron para hacer compost. Con la ayuda terminaron con todos los sectores. Para limpiar el agua, aplicó un sistema de nanoburbujeo y biofiltros, haciendo uso de un dispositivo que había rediseñado de la Universidad de Cuba, el cual forma nanoburbujas. Así, estas microscópicas burbujas, 10.000 veces más pequeñas que las de una gaseosa, eliminaban los virus contaminantes y los biofiltros absorbían lo restante. En 15 días, se observó que 3 especies de peces y 70 de aves lo habían decidido. Era hora de regresar a su hábitat natural. Con este proyecto, llamado Tratamiento y Transferencia Tecnológica para la Recuperación del Agua y Conservación del Medio Ambiente en el Humedal El Cascajo, se formó el Cascajo Team, que cuenta con más de 150 voluntarios que se dedican a realizar campañas de limpieza en distintos hábitats. Además, descontaminó el río El Chira, un proyecto de 2014, la Laguna de Paca en 2016 y una parte del lago Titicaca, la zona más contaminada en 2017. Actualmente, Marino está a cargo del Plan de Descontaminación y Recuperación del lago Titicaca, del Humedal Santa Rosa en Guaral y la protección del 30% que queda de las Lomas de Lima, en Villa María del Triunfo. Pese a todos los atentados de traficantes de terreno y la falta de recursos y apoyo que siempre abundan, Marino y su equipo se mantienen fuertes como verdaderos ciudadanos del mundo.